Soy Marisol de la Fuente y esto es Vino con Todo, el ciclo donde hablamos de nuestra bebida nacional. Y hoy te voy a contar las diferencias en el proceso productivo de vino blanco y de vino tinto. Como en este caso, en el de este torrontés, la uva llega a la tolva de recepción y allí se despalilla y luego se estruja para poder extraer de las pieles aromas y sabores. Se separan esos sólidos de los líquidos y con ese líquido se hace la fermentación. Mientras que en el caso de las uvas tintas, las uvas llegan a la tolva de recepción, se despalillan, se estrujan, también se maceran. Pero el proceso productivo de fermentación se hace con las pieles, las semillas, para poder lograr una buena extracción de aromas, de sabores y de los taninos que están en la piel de la uva. Así que ya sabes, cuando te sirvas una copa de vino blanco o de vino tinto, pensá en todos estos procesos productivos que hay detrás de nuestra bebida nacional. Gracias.